Otras 9 parejas de jugadores que no sabías que jugaron juntos Cambetero, ¿recuerdas a Debrun y a Salah juntos defendiendo la misma camiseta? ¿O qué tal a Pirlo y a Guardiola? La verdad es que a veces tenemos a los jugadores tan clavados en el subconsciente con una camiseta que se nos olvida por completo que han compartido equipo con otros cracks y ni por la cabeza nos pasa que han jugado juntos. Por eso ahora te tenemos estas otras 9 parejas de jugadores que no sabías que compartieron vestidor en el mismo equipo. Y si cuando termina el video te quedas con ganas de más no olvides pasar por el video de 8 parejas de jugadores que no sabías que jugaron juntos donde tenemos otras duplas que seguro ni recordabas que vestían la misma camiseta. Te dejamos el video en la descripción. Eden Hazard ahora no está viviendo el mejor momento de su carrera pero sin duda tiene fútbol y lo ha demostrado por ejemplo compartiendo la camiseta de Lille con Pierre-Emerick Aubameyang. Eden comenzó su carrera en el Lille en 2005 pero en 2009 se juntó con Aubameyang que llegó de préstamo de la AC Milan. Otros compañeros con los que Hazard compartió equipo son Payet, Joe Cole y Patrick Luybert. La imagen que tenemos de Fernando Torres y Diego Simeone en el Atlético es la de jugador y técnico pero ambos coincidieron como jugadores en la época 2003 a 2005. Torres con 19 y Simeone con 33. Esto cuando Xolo volvió al Atleti procedente del Alacio. Luego en 2015 se reencontraron Torres como veterano y Simeone como timonel. Andrea Pirlo coincidió con Pep Guardiola en un brecha de miedo a principios de los 2000's cuando el equipo vivía una edad de oro. El equipo logró reunir a Pep Guardiola con un joven Pirlo que fue cedido en 2001 al cuadro de las golondrinas. Sin embargo el equipo también tenía a otra estrella que coincidió con ellos y es poco recordado. Nada más y nada menos que Roberto Bayo. Y si hablamos de Guardiola ¿a poco recuerdan que además de coincidir con Pirlo también jugó con otra institución del cacho? Pues en la temporada 2002-2003 dejó todo en la cancha junto a Francesco Totti en la Roma. Y aunque no ganaron nada sí estuvieron juntos en el terreno de juego y lograron una gran amistad. Ahora nos toca hablar de dos campeones. Un campeón de la Premier League y un multicampeón. Contando esta temporada con Champions, Copas y Bundesliga. David Alaba y Roberto Firmino fueron parte del mismo equipo en el Hoffenheim en la temporada 2010-2011 cuando el brasileño tenía apenas 19 años y el austriaco 18. Y ahora los dos son tremendos campeones. Y si vamos con jugadores Reds ahora tenemos a Mohamed Salah como uno de los ídolos de Liverpool. Sin embargo compartió vestidor con Kevin De Bruyne ahora rival en la Premier dos de los mejores de la liga inglesa bajo la camiseta del Chelsea. Ay Mourinho, lo dejaste escapar. Otro par de jugadores que formaron una gran amistad son Manuel Neuer con Raúl González que compartieron la camiseta del Chalke 04 en la temporada 2010-2011 y sin duda Iker Casillas era el favorito de Raúl en esos momentos. Pero cuando compartió equipo con el alemán declaró que Neuer era más completo que Iker. Se ganó su corazón. Otros dos jugadores que compartieron camiseta fueron Caliduco Libalí quien comenzó su carrera en Mets jugando junto a nada más y nada menos que Sadio Mane. Equipo donde formaron un fuerte lazo de amistad. De hecho, el propio Sadio lo considera uno de los mejores defensas del mundo y ha declarado que le encantaría compartir camiseta de nuevo con él. ¿Será que consigue llevarse a Caliduco Libalí a Liverpool algún día? Otros dos jugadores que coincidieron fueron Samuel Eto'o y Filipe Coutinho y a pesar de que cuando hablamos de ambos jugadores pensamos en dos etapas de fútbol totalmente distintas vistieron la misma camiseta del Inter en la temporada 2008-2009. ¿Quién iba a pensar que Cout terminaría en el Barcelona equipo del que fue transferido Eto'o?